Buenos días, señor Ministro, señor Comandante General de la Policía, distinguidos policías que están aquí presentes, señoras, señores, no cabe duda que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la inseguridad ciudadana. Y como tal, el gobierno tiene que poner su máximo esfuerzo para combatirla. Y para combatir necesitamos una serie de acciones. Esta es una de ellas, solo una de ellas, porque tiene que ser la suma de acciones la que va a lograr bajar de manera significativa la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas del país. Es por ello que cuando su sector, señor Ministro, requirió los recursos necesarios para este tipo de implementación, no dudamos en acceder y aprobar el presupuesto que ahora se ve reflejado en estos patrulleros que a partir de hoy se ponen a disposición de la ciudadanía para mejorar su seguridad ciudadana. Y como bien lo ha dicho, aquí podemos ver en esta esplanada al frente del Ministerio del Interior 130 patrulleros antes que termine este año. Es decir, entre octubre, noviembre y diciembre serán 900 vehículos que estarán a disposición de la policía para que atiendan las necesidades de Lima y Callao. 900 vehículos, 700 autos y 200 camionetas. Pero aquí la modalidad, como bien lo ha destacado el Ministro, es sumamente importante, porque el grave problema que hemos tenido cuando se ha equipado de vehículos a la policía es el mantenimiento. Y veíamos preocupados que a los pocos meses comenzaban a disminuir la cantidad de vehículos por problemas técnicos, operativos, mecánicos. Y obviamente la policía es una institución que se dedica a combatir la inseguridad ciudadana no tiene la capacidad operativa para hacer el mantenimiento adecuado. Este servicio y esta inversión tiene un concepto diferente. Lo que hemos hecho acá como Estado es garantizar que a través de un contrato por los próximos tres años está asegurado y garantizado la operatividad de los 900 vehículos que hoy y en el transcurso de los próximos meses se ponen a disposición de la policía. Es decir, empezamos este año con esta dotación de 900 vehículos. De acá a tres años tendrán que estar operativos los 900 vehículos, porque eso es parte del contrato. La operatividad tiene que ser permanente y es el proveedor que ha ganado este proceso el que tiene que hacer el mantenimiento preventivo y correctivo. Y de ser el caso, la reposición de las máquinas en caso tuvieran un colapso total. Eso le va a dar previsibilidad y confianza para que el servicio no disminuya y afecte a la seguridad ciudadana como queremos. Pero no solamente es ello. Tenemos que ir de la mano la implementación de este equipamiento. Tiene que ir de la mano con mayores efectivos policiales. Y por eso en este año son 12.000 nuevos efectivos policiales los que se están incorporando al servicio. 6.000 que ya están desde mediados de año y que en gran número ayudaron y apoyaron para tener unos Juegos Panamericanos seguros y que ahora superados y concluidos esos Juegos se han puesto a disposición de combatir la inseguridad ciudadana, si no 6.000 policías más que se pondrán en servicio en los próximos meses. En consecuencia, con más policías, con más patrulleros, con un mayor soporte institucional, tenemos todos juntos que combatir este flagelo que sufrimos todos los peruanos, que es la inseguridad ciudadana. Y por eso yo les pido a todos los efectivos que sigan los pasos de los héroes de la policía. Mariano Santos, Alipio Ponce, son referentes que deben marcar nuestro camino. Bueno, debemos ser firmes contra la inseguridad ciudadana, así como somos firmes contra la corrupción. Tenemos que juntos, con el esfuerzo de todos, comenzar a atender este gran problema que sufrimos todos los peruanos y que con la voluntad y el trabajo en equipo, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y tenemos que trabajar, como siempre lo ha hecho la policía, aquí, la inseguridad en las ciudades, trabajando, combatiendo los rezagos del terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada. Son muchos frentes que tiene que combatir. Y por eso, en mi calidad de jefe supremo, de las Fuerzas Armadas y la policía, tienen todo mi respaldo para el cumplimiento del deber. Señor Comandante General, haga extensivo este respaldo del gobierno a todos los policías que cumplen su función en los sitios más alejados del Perú. Tienen el respaldo del gobierno para que con firmeza puedan cumplir su función. Pero también con sensibilidad social puedan atender los problemas que también aquejan, como es la violencia contra la mujer y que en la policía tienen que sentir un aliado para combatir y disminuir también este problema de la sociedad. Así que hay mucho por hacer. Empezamos una semana renovados, de entusiasmo, de energía, de trabajar, atendiendo los principales problemas del Perú. Y este es uno de ellos y con este tipo de acciones tenemos la seguridad que vamos a tener soluciones y respuestas y resultados en el corto y mediano plazo. Muchas gracias.